Después de 16 años, la serie animada Captain Tsubasa, conocida en México y Latinoamérica como Los Supercampeones, regresará a la pantalla chica y grande, cuyos primeros minutos fueron proyectados en exclusiva en la Conque 2018. En entrevista con Notimex, Arturo Cataño, director del doblaje de voz de este proyecto, informó que deberán conservar el nombre original de la serie para esta emisión por órdenes estrictas de la marca. Para mí es un proyecto importantísimo porque representa mi infancia y representa lo que va a ser la infancia de muchos niños, que evidentemente, como muchos futbolistas a nivel mundial, se inspiraron en estos personajes y se inspiraron en esta serie para hacer lo que son ahora. Como parte de las actividades de la edición 2018 de la Convención Anual de Comics Conque, se proyectaron los primeros minutos del anime, que aseguran que ha respetado la animación original mezclándola con técnicas recientes e innovadoras. Como parte del panel de la conferencia, también estuvo la actriz de doblaje que interpreta al capitán Tsubasa. Estoy muy contenta, estoy fascinada de doblar a este personaje tan lindo como lo es este niño que se llama Tsubasa. Para mí es un reto muy importante y me encanta doblar a un personaje así tan lindo, tan tierno, pero además que tiene un carácter fuerte. La serie será estrenada en la pantalla grande, donde se proyectarán los primeros cuatro capítulos, mientras que en televisión se lanzará en el mes de junio. Con información de Armando Pereda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados Notimex.